¡Eja, eja, eja! ¡A la junta de que se ve! ¡A la junta de que se ve! ¡Eja, eja, eja! ¡A la junta de que se ve! ¡A la junta de que se ve! ¡Vamos, gracias! ¡Bravo! ¡Bienvenido, Rocco, una vez más a nuestro programa! ¡Todo bien! ¿Qué nos va a contar hoy día? Bueno, Perito, le vengo a contar una anéstocra. Bueno, cuéntenla. Eso, pero ustedes la denoten. Sí, gracias. Y la cuenta eran los casamientos, los velores, para sacar dulce. Cuán tarde que ahí agarré el paquete que andaba trayendo. Un paquete envuelto en papel de cemento. Y me fui, ahí era mi polola. Y frente a la casa me empecé a pasear. Y de repente siento allá los pasos de las patas planas del Cabo Barrasa. ¿El Cabo Barrasa? Un guatón. ¿Qué estáis haciendo? Aquí estoy, mi Cabo. ¿Qué es lo que tenís? Un ladrillo, mi Cabo. ¿Un ladrillo? ¿Para qué quería este ladrillo? Aquí trabaja la mina mía. Yo le pego un chifrío y sale para afuera. Y me va a creer mi Cabo, que tiene una patita más corta que la otra. ¿Eso qué significa? ¿Qué tiene que ver? Que yo la trajo para afuera. Y le encacho el ladrillo. De canto. De canto. De canto. De canto. En la patita más corta. ¿Ya? Así, ¿ah? Y mi Cabo. Le pego un abrazo. Y ella me agarra las mechas. Ojo cerrado pensando en el puro frenesí. Amame. 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 Sí, sí, pe. Sí, pe. Sí, pe. No, pe. Espérate. Falta. No, pe. Y cuando estamos llegando a la final ya. ¿Ya? Y ella está súper extasiada. Le ahorro el chute al ladrillo. La abriga empieza a ahucar el ladrillo. Y puta, qué rico, mi Cabo. Dele salud a su novia. Oiga. Ahora, pregúnteme, Albertito, ¿qué es lo que hizo ahí? ¿Qué hizo después de eso? Le dije, ya, aténtate. Soy roncorrete. Está bien. Porque me tenía que levantar temprano para estrenar a un deportista. Fútbolito. Usted siempre ha llegado al fútbol, don Roncorrete. Lo felicito, don Fermín. Muy bien. No se imagine cosas que usted no sabe. Pero, perdón, es lo que conozco de usted, don Roncorrete. Estoy estrenando natación. ¿Natación ahora? Sí, pero, don Álvaro, con todo respeto. No se lo voy a contárselo, porque es apegado a la pena y a la risa. No, 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 pero cuéntelo igual. Se va a alojar al público. Es que, al amigo mío que estrenó, nació y criado en mi arrio, se llama Diógenes. Diógenes, su amigo. No tiene bracito, tiene pierna siente. Criado en mi arrio, se llama Diógenes. Diógenes, su amigo. No tiene bracito, tiene pierna siente. No tiene brazo ni pierna. No. Entonces, entre la menos más, me dijo. Porque tiene su carácter. Para eso tengo personalidad. Claro, no hizo así. Hizo así. Sí, pues sí. Sí, sí. Bueno, le dije yo. ¿Qué onda vamos a ir a competir? Al Parque Cusiño. Parque Cusiño. Correcto. Ya. Pregúnteme, ¿en qué lo llevé? ¿En qué lo llevó para allá? En esos carros redonditos, para llevar en los balones de cal licuado. Oh. Ahí le puse estopa, guaype, papel. Para que no se dé chocar. Y lo embuté a ardiógena. Por favor. Con manilla. Ya. Ya, pues vamos, me dijo. Y partí con ardiógena. Para la piscina. Claro. Llegábamos al Parque Cusiño. A la piscina. A la piscina. Salió un colorín grande. Me dijo, con una tablilla, vaya a competir. ¿Quién? ¿Vos? ¿Yo? ¿Sí? No. ¿Quién va a competir? Oh. Diógenes. ¿Qué? Ay, pobre diógenes. A sube, me dijo. Sácame de aquí. Dios. ¿No sabe qué? Claro. Y unos karatekas que habían ahí, dijeron, somos tres hermanos karatekas, desgraciados y por malos, te vamos a darte como chanchos bolsas, somos cinturones negros. Los kereineros hacían, te vamos a tirar balines de goma para las orejas, como childitos, te vamos a dejar así las orejas. Está todo enojado. Una vieja chica decía, va, 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 alegraciado, va, va. Pregúnteme, ¿qué dijo el diógenes? ¿Qué dijo el diógenes? A sube al tablón. Chuta. Empecé por la escalera a subirlo, a trampolir, y puse el diógenes ahí. Llegó de la punta, miró y hizo así. Pum. Pregúnteme, ¿qué dijo? ¿Qué significa eso? Chucha, que está. No. Se asustó el hombre. Claro. Después hizo así. ¿Y eso qué significa? Se puso así para tirarse. Ah, por eso. Abájate. Y siempre va el tablón. Y la vieja seguía gritando, hasta que el diógenes se enojó, hizo... Pum. ¿Qué hizo? Le hizo una tapa a la vieja. Ah, total. Así que me bajé rápidamente, me desapuné. Sí, por la altura. Me agarré de un fierro, agarro el tablón, y lo empiezo a cimbrerle, 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 cimbrerle. Y suelto. Chau, lo sorteo. Y parte el diógenes. Realmente veo que todo el público está... Y lo voy cachando. Y va más arriba que quién sabe qué. Y una corriente de aire lo agarra y lo tira por unos álamos para el otro lado. Y desaparece el diógenes. Y todo en silencio. Pero al otro lado está estrenando Peñita González, tenis. ¿Está jugando tenis? Está estrenando. Sí, grande. Y lo voy a aparecer al diógeno. Y me lo vuelve de un derechazo maravilloso. ¡Paaa! Y aparece por favor. Y ahí... ¡Pum! Al agua. Al agua. Deje ser. Ustedes que me están criticando. Tres. Dos minutos. Cuatro minutos. Cinco minutos. Yo que no salía. Y la gente me empezó a gritar. ¡Desgraciado infeliz! ¿Cómo no le enseñé a Nahal antes de tirarla al agua? Si le enseñé pero justo a Ajo le vinieron calambres a la oreja. ¡No es culpa mía la hueá! Fuerte el aplauso para despedir a Néodas las historias de Ron Correte Stone Fermín. Gran personaje de nuestro humor chileno.